La visita del ministro de Asuntos Exteriores italiano Paolo Gentiloni Arramala, comenzando por la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores palestino. Lo acogió en el nuevo edificio donado por China, el ministro Riat al-Malki, después de la bienvenida sesión de trabajo de las comisiones, después de la firma de los 11 protocolos de entendimiento programados para los próximos tres años. La cooperación italiana está muy presente en Palestina, donde a partir de 1985 se comprometió con 400 millones de euros y ahora se va reforzando en diferentes campos. Especialmente hoy, los sectores interesados son los de salud, con la financiación de los centros de acogida y atención, con la creación de nuevos hospitales o de nuevos departamentos y la difusión de técnicas quirúrgicas no invasivas, como la laparoscopia, la formación y el desarrollo de personal médico. Otro compromiso de Italia se refiere al crecimiento económico, sobre todo en lo que respecta a la financiación de las pequeñas empresas, la tutela del patrimonio cultural, la reconstrucción de Gaza. Italia ha asumido como propia una fuerte acción a favor del desarrollo social, cultural y económico de las mujeres palestinas. El clima, como siempre, es muy positivo. La atención de Italia por Palestina es percibida y apreciada, especialmente por su continuidad. Sería interesante aclarar los motivos de ello, que no son solamente políticos ni económicos. Una parte la tienen ciertamente los muchos italianos que aquí se prodigan en las diferentes organizaciones. No ha habido rueda de prensa sobre los detalles de la visita. En las pocas conversaciones intercambiadas con el ministro, nos hemos centrado en la cuestión palestina y la necesidad de reanudar las negociaciones de paz para que el terrorismo no se imponga. No podemos, a pesar de que hay muchos conflictos y mucho riesgo de terrorismo y guerras en curso, no podemos imaginar la histórica cuestión palestina como algo secundario o superado. Porque el riesgo de que el fundamentalismo terrorista, al final, trate de apropiarse de esta histórica batalla del mundo árabe es muy serio. Por tanto, tal vez, con una negociación marco diferente de la que hemos tenido en los últimos 10 o 15 años y ciertamente con un compromiso todavía más significativo de Europa y de algunos países árabes, más allá, obviamente, de los Estados Unidos, debemos empujar a Palestina e Israel a realizar algunos pasos adicionales para reiniciar las negociaciones que hoy están de hecho bloqueadas. La solución de la cuestión palestina va de la mano con las garantías para Israel y existe la urgencia de concluir, se querrían los próximos meses, en la lógica de los dos estados que parece ser la única viable, al menos a nivel internacional. Creo que debemos garantizar a Israel no sólo el hecho de que la seguridad del estado de Israel es una prioridad para todos, sino también el hecho de que no hay una estrategia de acercamiento y de aislamiento diplomático de Israel. Al mismo tiempo, es necesario ser claros sobre el hecho de que los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén no ayudan al camino de paz y la solución de los dos estados, que en los últimos años la comunidad internacional finalmente ha compartido y debe continuar siendo el horizonte en el que moverse. Con estas coordenadas, creo que en los próximos dos o tres meses, tal vez no en los próximos días, porque la tendencia del dosier iraní influye, en parte, en la posible reanudación de las negociaciones, pero en los próximos dos o tres meses, puede ser, con un marco internacional más rico, puede haber una reanudación en las negociaciones. Participó en la visita la ministra de Educación, Stefania Giannini, que ha firmado un protocolo de entendimiento en el campo de la investigación científica. Después de la reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la delegación italiana se detuvo a saludar al primer ministro, Rami Hamdala, para luego concluir en el Palacio Presidencial, donde fue acogida por el presidente Abu Masen, que le invitó a la cena de Ramadán. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!